El viejo bus de la escuela Carlos Sarmiento Lora, en el que subieron figuras como Faustino el Tino Asprilla, hoy es propiedad de su conductor, gracias a su fidelidad. Pero como él lo hace mejor que nadie, estas llaves las seguirá manejando Mario Villota. Y el otro bus se lo regalamos la escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora a su guardián fiel, al que lo hizo caminar hasta hoy y hasta siempre. Con esas palabras, la presidenta de la escuela Carlos Sarmiento Lora, María Clara Naranjo, le regaló el viejo bus de la institución a Mario Villota, el conductor quien por más de 30 años ha visto subir y bajar del vehículo a grandes figuras del fútbol. Aquí se subió Faustino Asprilla, Miguel Calero, Farid Mondragón, Arley Betancourt, tantos, tantos que recordar el nombre, pero sí, muchos jugadores y siempre, pues ha habido mucho respeto aquí porque hay un reglamento que siempre los muchachos han sido muy juiciosos en eso y han respetado. Claro, ¿y cómo lo recuerda a muchachos con sueños, con anhelos, sencillos? Anhelos, como primeros, sí, todos tienen el anhelo de jugar profesional y a muchos les ha dado. Y, sí, más que todo eso. Mario Villota seguirá también manejando el nuevo bus de la escuela, un cambio que asegura le sienta bien. Un nuevo, muy suave, sí, y muy contento con el nuevo juguete que mandó el niño Dios a favor de doña María Clara. Mario Villota, un hombre con mucho recorrido, pero dispuesto siempre a dar la milla extra y ahora a comenzar de cero en el nuevo vehículo y en el camino que la vida le brinda junto a la escuela Carlos Sarmiento Lora. ¡Gracias!